Tengo el clon, ya no tengo el clon. ¿León? ¿León? ¿León Oscar de León? ¿Al clon? ¿León Oscar de León? Claro. ¿Listo? ¿Estás listo, Rodi? ¿Estás listo, Rodi? ¿Estás listo? Quiero que haya un momento, no necesitan, digamos, el final de todo, no necesitan. Listo. ¿Estás listo, Chica? Quiero que haya un momento, no necesitan, digamos, el final, al final de todo el ángel va a ser el comercio no siento que se toman mil pedazos entonces es más el hecho de estar conversando entre las dos y también tienen esto aquí para yo coger momentos de ustedes miradas de conversación y al final de las dos se toman, les van a comer diez mil pedazos solo uno al final pero van a conversar entre las dos ustedes igual pueden estarse conversando entre todos tú puedes regresar a ver, mueven manos copicosas, etc. ¿ya? ¿listos?